Fiesta del Apóstol Santiago, 25 de Julio El Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 20 al 28 En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeos, junto con ellos y se postró para hacerles una petición. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre le tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Jesús ha dicho el tercer anuncio de su pasión. Les anuncia que el Mesías tenía que sufrir afrentas por parte de los judíos y de los gentiles. Jesús quiere hacer ver a los suyos que es consciente de todo. Y que acepta libremente todas las consecuencias del mensaje que está comunicando. Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos les siguen asustados, nos dice Marcos. Lucas dirá que ellos no comprendieron nada de esto. Era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que les decía. No podían comprender cómo el Mesías que según la creencia judía, casi general, había de ser glorioso y triunfador, el salvador del pueblo, habría de ser condenado por el cenedrín y morir. El anuncio concluye con la resurrección. El fin no será la muerte, sino la vida. No será el fracaso, sino la victoria. Inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión, en un contraste sin duda intencionado, Mateo y Marcos nos cuentan la petición de los hijos de Zebedeo, que no han sido asimiladas sus palabras. Mateo menciona a la madre para justificar a los hijos. Santiago y Juan eran dos discípulos que se habían planteado el estar cerca de él en el reino de Dios como una operación de prestigio y de búsqueda de ventajas personales sobre los demás. Ellos interpretaban el reino que anunciaba Jesús como la instauración de un estado teocrático poderoso que dominaría sobre todos los demás pueblos. El discípulo debe marchar por el camino del maestro, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Ser discípulo de Jesús es ser como él, solo se logra por el amor que lleva al don de sí. Jesús indica el rescate de la humanidad, enseñándonos a vivir como auténticos seres humanos, abriéndonos al camino de la verdadera vida, dando la suya. Desvirtuamos el Evangelio siempre que lo anunciamos con poder. Lo recuperamos cuando vivimos con sencillez las bienaventuranzas, cuando somos servidores de todos. Hoy, al celebrar la fiesta del apóstol Santiago, debemos agradecer a Dios el ejemplo y el testimonio de aquellos primeros seguidores de Jesús. Y agradecer también, sobre todo, la fe que de ellos hemos recibido. Y vivir la alegría y la responsabilidad de ser también nosotros, vasijas de barro como ellos, portadores del tesoro de la vida nueva de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te sienta sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.